Bien, ¿eh? Ay, miren, como satinados. ¿Dónde miren el tacón de este? Miren estos. Hola, corazones. Reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedad de Lupita. Y el día de hoy, ¿qué creen? Estamos por acá en la Plaza Izazaga 89. Les vamos a hacer actualización de esta tienda que lleva por nombre El Señor de los Zapatos. Están ubicados en el piso 3 y es el local I-326, 388, 389. Vamos a empezar. Recuerden que nada más hay que accesar al piso 3 y van a caminar así saliendo de mano izquierda, que es por aquí. Están muy cerca de los elevadores y les llegaron cositas nuevas, novedosas, diferentes. Ya hay modelitos para primavera, mucha bota que siempre se usa, sobre todo los modelos en tendencia que ellos tienen. Y por eso estamos aquí. Voy a empezar de este lado. Modelitos así bonitos que a mí en lo personal me encantan. Como estos, miren. Hay mucho modelito así. Ahorita, sobre todo para la temporada de calor, nos quedan perfectos. Miren los colores. Estos colores naturales que combinan con todo, en realidad. Porque esa es una de las ventajas de este tipo de color. Lo puede uno combinar con absolutamente todo, ya que al final se ve al tono de la piel. Tienen un costo de $200 pesos. Estos modelos nos dicen que son los más nuevos que les han estado llegando. Pero también nos refieren que finalmente cada ocho días les llegan modelos nuevos para que ustedes vengan. Sobre todo eso, sí, chicas, soy enfática. Solo hay calzado de dama. Y ahorita hay algunos para niña. Vale, porque una vez me dijeron, es que fui y estaba yo buscando calzado de caballero y no encontré. Bueno, pues vean todo el video ahorita y se van a dar cuenta que solo es calzado de dama. Está precioso. Miren. Muy fashionista, muy vanguardista y sobre todo los precios. Porque les digo, este por ejemplo, todo el que estamos viendo en un costo de $200 pesos. Manejan la numeración hasta el $26. Hacia atrás vamos a encontrar algunos modelitos también que siempre son usuales, como de este tipo. Miren. ¿Qué bien se ve? ¿Qué bien se ve? Algunos escolares. De charol, de diferentes materiales. Otros así. También un poquito más para señoras mayores, pero también súper atractivos. Se ven muy cómodos. Y todos esos que les estoy mostrando ahorita en un costo de $200 pesos. Las zapatillas también en color pastel. En algunos modelos, chicas, nos hacen referencia que si llegan hasta el $27. Esos detallitos yo creo que ya es bien importante que ustedes vengan directamente y que puedan estar preguntando. Miren, por ejemplo, este modelito. Sí se ve bastante grande. Entonces, sí es bien, bien importante que ustedes vengan a checar la mercancía. Que en el momento se lo midan. Por supuesto que les dan el permiso de medirlo. Para que ustedes se vayan, por supuesto, contentas. Aunque déjenme decirles que sí hacen cambios. ¿Por qué los cambios? Bueno, para las personas foráneas. Porque si se dedican a vender, pues ya compran mucho para poder hacer venta. Miren estos modelitos. Pero, a veces muchos de ustedes también compran para ustedes, personal. Y entonces sí hacen los cambios. Lo ideal es que, pues, pudieran venir, medírselos, caminarlos, probarlos, sentirse bien. Sentirse cómoda. Pero si no se puede, pues entonces ellos están haciendo los cambios. ¿Vale? Toda esta parte tiene un costo de $200. Luego de este lado nos vamos a venir. Y miren por aquí lo que van a tener. También modelitos así juveniles. Súper bonitos. Estos son como en ante. Pero miren qué bonitos se ven. Todo este ya va a estar de oferta. Y a veces, ustedes lo saben, todas las ofertas a la mercancía se les puede tener, pues, una buena ganancia. O para compras personales. Hay muchas cosas de repente que sí están muy novedosas, que sí valen la pena. Para venir a escoger a detalle. Todo este tipo de tenis. Miren por acá. Y aquí les voy a repetir. La gran mayoría de sus zapatos nos refieren que es del 2 y medio a el 26. Y solo en algunos modelos tienen hasta el 27. Para que ustedes vean qué es lo que, la numeración que ustedes están buscando. Y por supuesto, pues, ya saben. Hay modelitos que se van terminando. Y hay que estar checando cuáles son los que sí tienen. Miren qué tal se ve esta. En charol. Esta blanca también. Miren, esta se ve preciosa. Trae su resortito aquí. Para que se pueda poner fácilmente estas blancas con sus tauquetas negras. Ah, y por allá tienen botita. Bueno, estos que les estoy mostrando tienen un costo de 250 pesos. Recuerden que están en el piso 3. Y que es muy fácil llegar por acá. Es quizás hasta el 89. Todavía aún nos refieren que ahorita aquí es la única zapatería que hay dentro de esta plaza. Así que cualquiera que ustedes le pregunten, les puede dar referencia. Vamos a pasar de este lado porque miren, por ejemplo. Estas hermosas botas. ¿Qué tal? ¿Cómo las ven ustedes? Porque a mí me gustan bastante. Muchas zapatillas. Algunos modelitos nuevos también que les llegaron. ¿O qué tal este modelito? Miren, miren qué bien se ve. Créanme que todo esto, de este tipo de tacón, se vende bastante bien. Porque se ocupa para las salidas el fin de semana, una fiesta. Y aquí a los precios que tienen, pues están fenomenales. Y este modelito, ustedes lo pueden ver aquí, viene en cuatro colores. Miren. Hasta en rojo, pasión. Estos como plateado oscuro. Muy padres. Yo no me los pondría porque los tacones delgados me cansan más, pero hay muchas personas que les encantan y se ven maravillosos. Estos, miren así, qué tal con aplicación aquí. El tacón grueso. Ya les he dicho yo varias veces que la verdad es que para mí este tipo de tacón es el ideal. Porque siento que me sostienen mejor, me siento como con más firmeza, aguanto más. No, si estoy en una fiestecita, en algún lugar, miren estos. Me siento más segura. Y con el delgadito me canso más, mis piecitos sufren más. Entonces, pues siempre ha sido de mi elección. Bueno, no siempre. Ahora ya es de mi elección. Cuando era más joven, obviamente usaba pura aguja. Y en mis tiempos, por supuesto, pues la de aguja, lo de aguja, lo delgadito, era lo de moda. Que les voy a decir, la vez pasada que dije también algo sobre el tacón de aguja, tuve muchos comentarios que no se dice aguja, que se dice aguja. Entonces ya me quiero reservar mejor el pronunciarlo, pero ahorita me fue necesario. Entonces, pues ustedes digan, esa aguja, esa aguja es como ustedes quieran, hombre. Miren este pan. Está fenomenal. Blancos de este lado. Algunos modelos que todavía están con anterioridad, como este. Todo este, ¿en qué precio? 300. Y tienen un costo de 300 pesos. Después las voy a traer del otro lado, también en la tejilla que tienen por fuera, porque también hay modelitos distintos, como estos doraditos. Hay mucho blanco. O estos así, miren, en pura tirita. Hay que estar preguntando, chicas, las numeraciones. Hay algunos que sí ya se van quedando. Algunos van siendo ofertas. Y por supuesto, pues la numeración va siendo también reducida. Vamos de este lado. Ahorita, por ejemplo, nos mostraron este modelito. Que originalmente viene así. Miren. Y que ya ustedes, al momento de ponerlo, lo pueden hacer así. Queda súper bien. Y ya ustedes lo acomodan como más les guste. Ya saben, toda la moda siempre, siempre, pues hay que acomodarse lo mejor posible para que se vea llamativa, se vea en tendencia. Estos también están padres, miren. Todo esto de parte de aquí es tela. Es resortito, es stretch. Y por supuesto, pues se va moldando. Les digo de los tacones. Estos se ven preciosos. Entonces, trae su cierre. Miren. Y aunque la plataforma no, o sea, se ve alta, en realidad no lo es. Porque queda... El tacón sí se ve muy alto. Pero con la plataforma ya es de la manera que hace menos la altura. Y es menos cansado, a pesar de que se ve súper padre. También vienen en blanco, es otro modelito. Pero esta parte de en medio también es resortito para que se pueda ajustar. Y esta, por ejemplo, no trae cierre. Miren. Qué bonita. Con el azul rey, me encanta. El blanco siempre me ha gustado con el azul rey. Otro modelito por aquí. Como en satín esta, cortita. Miren. Y muchos modelos nuevos. Miren, esta es de charol. 300 pasos también la van a poder encontrar por aquí. Muchos modelos nos dicen que son similares a todo este tipo de cadenas de tiendas. Como de Clark, de Fry's Shoes. Y aquí también los pueden conseguir, pero pues a precios más accesibles. Estas que no son totalmente blancas. Miren qué bonitas se ven. Ahí se ve la diferencia de color. Esta sí contiene cierre. Toda esta pared en 300 pesos. Más modelitos por acá abajo. También cortitas para las personas que también buscan así. Y aquí también. En cortito. De antes también. O así, miren. Botincito así. Aunque este es otro modelito, miren. Este. También cortito, está bien. Vamos a seguir pasando. Miren el tacón de este. Y con tu chora encima. Así transparente. Trae cierre. Y en esta parte viene así. Les digo, 300 pesos. Toda esta pared. Y por acá estas, miren. En ante. En gamusita, no sé. Se siente como telita esto. Y miren los colores. Vamos a ver el tacón. Sí, gracias. Ay, ¿ya lo vieron? Diferentes colores. Trescientos pesos. Todos estos modelos. Esta trae su. Coliges aquí. O su cinta para amarrar. Que ya ven que en el internet se las amarran. Bueno, en el TikTok. No, yo veo que se las amarran de formas distintas. Y de un solo modelo pueden hacer modelos diferentes. Súper variados para cambiar siempre, constantemente. Estas me gustan. Están súper elegantes. Miren qué bonita. Está preciosa esta. Todas estas así, miren. Estas también. Zapatilla. Está muy elegante. Me encanta. Más formal. Oh, ¿qué tal estos? Miren. Como en estilo madera. Estos sí están súper altos. Qué bárbaro. Súper mega altos. El color de estos me llama la atención. Estos, miren. Y el tacón. Estos tienen un costo de 200 pesos. Seguimos pasando de este lado y vamos a encontrar. Escolar. Miren. Recuerden que la gran mayoría es del 2,5 al 6. Y que ya algunos modelos, no todos, los van a encontrar en 7. Miren, básico. Blancos. Y color latina. Así. Botitas. Así. Porque ahorita me dijeron que tienen algunos zapatos infantil de nena. Hasta de 50 pesos. Ahorita se los busco. A ver este modelito. Me gusta. Ahí está. Súper práctico para todos los días. Voy a seguir pasando de este lado. También estos, miren. Ay, miren este. Con mallita. Les digo, sus tirantitos para que ustedes elijan cómo usarlo, cómo acomodarle. Miren estos. Amarillos así. Con la seta con que estuvo muy de moda. Algunos formales para nuestras personas mayores. Muy cómodos, eso sí. Miren este de arriba. Plateados. Para una fiestecita en salón. Y también ellos nos refieren que, por ejemplo, aquí en las cajas, estas torres que ustedes ven aquí, arriba van a encontrar el modelo. Hacia abajo son toda la numeración que tienen del mismo modelo. Por eso es que están aquí las torres. Y así se dan cuenta. Algunas torres son más altas, quiere decir que hay mucha numeración. Algunas torres son más bajitas, quiere decir que ya son las últimas numeraciones que tienen. Y también ustedes, pues, pueden pasar con toda confianza, accesar aquí casi hasta el final del local y estar checando ahí las numeraciones. Estos me gustan. De este sí usé y todavía sigo usando bastante este tipo de modelitos. Estos me parecen muy cómodos. Algunos otros así. Les digo más modelitos así para las personas mayores. Miren, ahorita para el calor. Ahorita me mostraron dos modelitos ya para primavera. Los colores súper llamativos. Ya vamos llegando por allá. Miren. Como para la playa. Ya anhelo ir a la playa. Ya es un anhelo. Ya no es un gusto. Ahora sí que ya no es un gusto, es una necesidad. Ay, si no. Ya tiene un buen rato. Un buen rato que no voy a la playa. Ahora sí. Estoy rompiendo mis límites. Qué barbaridad. Miren, estas numeraciones se ven bastante grandes. Ajá. Este me gusta también. Para. Bueno, lo voy a decir así. ¿No? Para chanclear. ¿No? Este, miren. Es que luego no quiero hablar así. Como hablo naturalmente. Pero. Ay, luego muchas se enojan. Miren, por ejemplo, como este. Los mega taconcitos. Estos. Este cuadrito que les estoy presentando. Tiene un costo de 100 pesos. Son ofertas, por supuesto. Ya son últimos pares que les han quedado. Son completamente nuevos. Pero. Pues ya no hay más. Pares. Para elegir. Así que para. Llevárselos. Pues sí, lo importante sería. Que se los midieran primero. Para que sí vean. Que les quedaron. Y sí son de utilidad para ustedes. Luego de este lado. Tienen este. Que yo lo veo más como escolar. Todo este. Y tiene un costo de 150. También están estos de telita. Que también ahorita se usan bastante. Bastante. 150 pesos. Y aquí nos refieren que les llegó modelito nuevo con este tipo de colores. Miren. Como satinados. Súper llamativos. Que quedan muy ad hoc. Ahorita para la temporada de primavera. Miren este. Miren este. El color. 150 pesos. Todo este cuadrito que les acabo de presentar. La gran ventaja es que todo tiene su precio. Miren. Ahí está. 150 pesos. Todos. Estos. Y ya ustedes vienen y escogen. La numeración. Para ver si encuentran de su talla. Porque son ofertas. Después de este lado. Nos vamos a venir. Porque tienen. También este tipo de. Sandalia. Miren. En un costo de 100 pesos. Hay algunos otros modelos por acá. Pero estos modelos se ven gigantes. Yo creo que son. 7. 6. Bueno. También la idea es buscarles. Miren. Vamos a seguir pasando. Me voy a ir hacia adentro. Donde están. Les digo. Todas las torrecitas. En donde les pueden estar. Ustedes. Checando. Arriba es el modelo. Y abajo son. Ya las numeraciones. Que tienen de cada uno. Todavía aquí. Pues hay muchísimo surtido. Pero estos. Son los que ya menos numeraciones. Tienen. Y les digo. Ellos nos refieren. Que constantemente. Cada ocho días. Van llegando modelitos nuevos. Porque ellos. Ahora lo que. Están implementando. Es ir. Y traer. Su zapato. De diferentes tiendas. No solo de uno. Para no encasillarse. Con unos solos modelos. Sino. Estarlo trayendo. De diferentes tiendas. Que. Puedan también. Ofrecerles a ustedes. Muchísimo. Modelaje. Nuevo. Diferente. Para que ustedes. Quieran venir. Y también. Hacer negocio. Ellos los invitan. A que vengan. Hacer negocio. Ya que. Por supuesto. Si hacen envíos. Y así. También es fácil. Para. Ustedes. Sobre todo. Los que son foráneos. Y ahí. Donde yo les decía. Al principio. Si hacen cambios. Miren. Por ejemplo. Estas. Qué bonitas se ven. Los colores. Tiene tres colores. Y para esa parte. Del negocio. Hay que comprar. Diez pares. Y a partir de ahí. Ya se les hace un descuento. Del diez por ciento. Quedan súper bien. Porque el precio. De por sí. Ya es bajo. Y si ustedes. Lo compran. Pues ya. Por diez pares. Eh. Se les hace ya. El diez por ciento. Baja. Para que también. Ustedes puedan. También. Eh. Poder revender. Tienen el tacón de esto. Tienen el tacón de esto. Tienen el tacón de esto. Tienis. Bota. Botín. Lo que ustedes quieran. Hacer sus diez pares. Y sobre de eso. Ya se les hace. El diez por ciento. De descuento. Bueno chicas. Arriba también van a encontrar. Muchísimas piezas. Les digo. Es cuestión de que vengan directamente aquí. Y se pongan a escoger. Miren. Por ejemplo. También este. Creo que se los había presentado. Al principio. Es como en satín. Y entonces. Eso quiere decir que. Por ejemplo. De este modelo. Abajo. Están todas las numeraciones que tienen. Así que tienen muy buen surtido. Son modelitos nuevos. Que van llegando. Como este. Que miren. Está genial. Así en transparente. Ya lo vimos en blanco. Al principio. Aquí está en negro. Y miren el tacón. ¿Qué tal? Toda la bota. Ya saben. Tiene un costo de trescientos. Miren estos modelos. Y de este lado. Al principio del video. Les había dicho. Que les llegó algo. Infantil. Como este tipo. De sandalia. ¿Y qué creen? Tienen un costo. Tan solo. De cincuenta pesos. ¿Eh? Con numeración. Del dieciocho. Al veintiuno. Miren. Cincuenta pesos nada más. Este por ejemplo es. Diecinueve. Y modelitos así también. Así para pequeña. Miren la muñequita aquí. Sandalias. Varios, varios modelitos atractivos. Y mega precio. Cincuenta pesos. Nada más. Nada más. Bastante. Bastante. Bastante también todavía. Este también es mercancía que. Les va llegando. Algunos modelos. Pero. Recuerden que la vez pasada que vinimos. Todavía no lo tenían. Ahora ya lo pueden encontrar. Cincuenta pesos chicas. Del dieciocho al veintiuno. A ver. Miren este modelo. ¿Cómo ven? Y arriba también van a encontrar. Por ejemplo. Miren este modelo. ¿Qué tal? Plateados. Así de plataforma. Miren estos. Por aquí también algunos otros modelitos. Y bueno. Recuerden que ellos están ubicados. Dentro de la plaza Isazaga 89. Es el piso 3. Y el local es I-389. 388. Están muy cerca del elevador. Y miren por acá. Esta parte. Todo este que ya les mostré. En la parte de. Adentro. Y toda esta línea. Les queda en 200 pesos. Ahí viene su cartelón. Bastante surtido si se dan cuenta. Cada vez han traído más y más mercancía. Para que ustedes puedan escoger. Y sobre todo pues venir a visitar. Y bueno chicas. Vengan a visitar la tienda. De verdad tiene cositas nuevas. Novedosas. Sobre todo a muy buenos precios. Y les recuerdo que ellos trabajan. En un horario del de 10 y media de la mañana. A 6 de la tarde. De lunes a sábado. Los domingos también les dan atención. Pero el horario es un poquito más corto. Los domingos empiezan a las 11 de la mañana. Y cierran a las 5.30. Hacen envíos. No hay monto mínimo. Ustedes pueden pedir desde una sola pieza. Ya saben nada más hay que pues pagar el monto de la paquetería. Y ellos con mucho gusto les dan el servicio. También para los foráneos. Les pueden enviar desde 10 pares. Y ahí se les hace su descuento del 10%. Hacen cambios para todas las personas que lo han estado preguntando. Y tienen diferentes formas de pago. Tienen efectivo. Tienen transferencia. Y tienen tarjeta. Visítenos. Les digo que tienen muchísimas modelitos diferentes. Novedosos. A muy buenos precios. Y yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, te recomienden. No, te las quiero mucho. Hasta luego.